Bueno, esto se va acabando, última box por abrir, pero es la mejor, la más top, Spectra 16-17, número de serie acabada en 71, el otro día ya sabéis que sacamos Patch Gold, numerada 10 de Don Stephen, será difícil de superar, pero nunca se sabe. Por aquí, nada, vamos con la box, ahí tenéis todas las cartas, nada, por aquí, y bueno, iremos jugando con las Redemptions. Mejor, así se ve, sí. Venga, vamos allá, mucha suerte a todos, primera base, para Miami Heat, Justice Winslow, versión Prism, sin numeración, Miami, PP7, seguimos, otra base, será versión Purple, de Clay Thompson, para los Golden State Warriors, Supersonic 72, numerada a 49, muy, muy chula, ponemos Sleeve, ahí vamos con otra, es Deron Williams, Catalyst Jersey, en su etapa en los Cleveland Cavaliers, Pérez XI, otra Ocar para ti, esta, va numerada a 149, 007, James Bond, otro jersey, otro jersey, seguimos, Bradley Bill, otro jersey, Catalyst, Washington Wizards, para ti, Waze, numerada 08 de 99, a ver, que más, Michael, Keith Gilchrist, otro Catalyst, para los Charlotte Hornets, esta va para Citizen 23, a 149, de momento flojillo, que empiece la marcha ahora con los, autos, a ver, a ver, aquí ya viene un auto, Milwaukee Bucks, Jason Terry, Locked In, sticker auto, jersey, 34 de 99, se va para, Milwaukee Bucks, F Quiroga, va para ti, que más, que más, por aquí, para Rockets, Chinanu, Onwaku, In The Zone, también auto en sticker, jersey, 45 de 149, se la lleva Houston Rockets, Pittsburgh, otro hit para ti, y esto se va acabando, quedan tres cartas, de momento flojilla, a ver, a ver, Taurian Prince, Rookie Kart, auto, este es, On Kart, jersey, numerado a 99, va para Atlanta Hawks, de Rodos Teatro, y quedan dos cartas, a ver si alguna de ellas, salva esta box, el break en general, ha ido muy bien, pero, a ver esta box, por aquí, es un color verde, esto es bueno, espectacular swatches, uuuh, Pau Gasol, esta creo que es numerada 25, será con auto y patch, pues sí, bueno, bueno, esto ya empieza a salvar la box, nada mal, auto en car de Pau, patch, de tres colores, San Antonio Spurs, se la lleva, enhorabuena a Doug, muy muy chula, ya veis los reflejos, qué guapa que es, y creo que es a 25, correcto, 10 de 25, muy muy chula, eh, pues un break bastante bonito, nos ha salido, y falta una carta, a ver qué tal, pues será Nicolas Batum, Charlotte Hornet, se la lleva Citizen 23, y numerada a 99, ahí tenéis la última carta, del break, pues en general, yo le pondría muy buena nota, vamos a hacer, el recap, por ejemplo, en cuanto a inserts, rookies y tal, tenemos esta de Clay Thompson, que acabamos de sacar, que es muy bonita, Blue Parallel de, K-Love, rookies buenos, tipo, Giannis y Oladipo, otra de Pau Gasol, la Purple, insert super guay de, Novitski, rookie, ya retalina 75, Kyle Kuzma, y por aquí más Prisms, luego Jerseys, han sido bastante flojitos todos, Nene Hilario, Kuzminskas, los dos Booklets, de la Preferred, y luego teníamos, Michael Gilchrist, Bradley Bill, Deron Williams, estas de la, y Nicolas Batum, de la Preferred, y de la Spectra, Select Swatches de Pau, y Haslem, Pau ha salido bastante, en cuanto a hits, muy bien, Sindarius Thornwell, rookie card, nada espectacular, los Jerseys, pero, lo bueno, es que los autos, han sido bastante chulos, hemos sacado, tres Redemptions, que aquí, las tenemos, Redemption, Valued Collector, esta ha sido la flojilla, Gerald Henderson, pero, estas dos, muy buenas, Dejon T. Murray, Silhouette Rookies, muy chula, y Irving, Cornerstones Marvel, que esta es a 10, 4 patch, muy, muy guapa, y, otras firmas, muy buenas, muy buenas, como la de Pau, a 25 con 3, con patch, tres colores, Taurian Prince, Onunaku, Jason Terry, esto flojillo, y por aquí, ya, más top, la de la Bedouba, 5, Sabonis, Isaiah Thomas, estas muy buenas, estas, y Jonathan Aiza, que nada mal, estas muy destacables, Top 1 del Break, porque, eh, está claro que será este Wilher, y bueno, está más mierda, ¿no? Markel Fultz, tremenda esta, es preciosa, diseño impecable, y nada, Top 3, pues está ahí, está bien, eh, porque han salido buenos hits, me lo pienso un poquito, porque, mmm, mmm, yo diría, yo diría, Top 3, empate, venga, triple empate, aunque valores distintos, pero, en cuanto a Kars, de la Bedouba, patch, firma, rookie card, a 5, nada mal, muy pepina, para el mismo, ah, no, para esta no, perdón, para los Spurs, de Jontaine Murray, yo estas las empatarían, número 3, justamente, estas dos son para Spurs, de Jontaine Murray, Pau Gasola, 25, me gustaría ver esta en persona, a ver cómo es, número 2, le pondría, esta de, Kyrie Irving, que, será una pasada también en mano, cornerstones marble, patch, a 10, firma también, on card, de Kyrie, y la número 1, sin duda, Marker Foods, a 25, patch, firma on card, y rookie, preciosa también, pues, en general, muy, muy buen break, todas las boxes, han sido, muy dignas, hasta la, la Ascension, con el auto, de Isaac, bueno, nada, super heavy, pero bueno, es muy barata, y recordar la de Sabonis, la de Zeya Thomas, es que, no, no, muy buenos hits, la verdad, pues nada, pronto volvemos con más, a lo mejor, yo creo que para la semana que viene, otro break, porque hay bastante gente nueva, que se quiere apuntar, se llena bastante rápido, y nada, como siempre digo, es que, eso venimos a disfrutar, así que, espero que hayáis disfrutado, un montón, y ya os digo, en una semana, seguramente, otro break, así que, estad atentos, muchas gracias a todos, por participar, por mirar los vídeos, es un placer, hasta pronto.